Un saludo para los aficionados y seguidores del ciclismo aquí en Antena2.com.co Hoy se ha corrido una de las etapas claves del Giro de Italia con una llegada al famoso monte del Zoncolan, una escalada de 13 kilómetros con unas rampas del 12, del 10, del 15, del 20 hasta el 25 por ciento, sobre todo en los últimos tres kilómetros. Hoy hubo dos ganadores realmente, ¿no? Uno, el que cruzó primero la raya, que fue el italiano Lorenzo Fortunato, un muchacho de 25 años, integrante de un equipo de los que fue invitado al Giro de Italia, el Eolo Cometa. El segundo lugar le correspondió a Jan Tranik, el tercero ha sido para Alessandro Cove, integrantes de una fuga que se hizo con 11 hombres prácticamente desde la salida. Y el otro ganador resulta ser Egan Bernal, porque él se impuso en la carrera de las grandes estrellas del lote principal, que concedió una ventaja larga de más de nueve minutos a quienes posteriormente ganarían la etapa. Egan consiguió ventajas importantes sobre el resto de sus rivales y ahora pues sigue encabezando la clasificación general, pero ya de una manera más cómoda. Egan ahora tiene una ventaja de minuto y 33 segundos sobre Simon Yates, que hoy pasó precisamente a ser el segundo luego de una carrera tranquila, una carrera prudente, sabiendo que la carrera es de tres semanas y que todavía falta una. El tercero ahora en la clasificación general sigue siendo Caruso a minutos 55 segundos. El cuarto Alexander Vlasov a unos 57 y con esto pues el panorama se aclara muchísimo más. Etapa de mañana domingo, una etapa más o menos plana, no necesariamente para los velocistas. Puede, podría llegar un buen grupo a resolver, pero ante todo es para cazadores de etapas y para clasicómanos la jornada de mañana no debería presentar grandes modificaciones. Y el lunes la etapa reina de la cual hablaremos en el día de mañana. Los invito a seguir aquí en Antena 2. Gracias. Gracias.